La señora Presidenta, damos inicio a la última ceremonia de transferencia de bienes a la Presidenta de la República de Panamá, la excelentísima señora Mireya Moscoso. Converte, congelo a la excelentísima señora Presidenta de la República de Panamá, la verdad es que está haciendo eso. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.